Hola chicas, bienvenidas. Primeramente las invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de esto a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en este video les traigo un diseño muy muy glamurosón. Es un diseño muy muy bonito. Traemos el efecto mate y dos uñas brillosas en este set. Y pues bueno, la mezcla que les mostré al principio de este video es la mezcla de rosita pastel que yo les estuve enseñando cómo hacerla. Y este pincel con Lisky número 14 que vamos a estar utilizando de la marca Fantasineos. Bueno, pues acompáñenme a crear este diseño. La verdad me gustó bastante. Como pueden ver, yo ya traigo previamente mis uñas preparadas con los tips y una capita ligera de acrílico cristalino para eso de la pigmentación. Recuerda que es muy importante ponértela siempre, siempre, esa capita cristalina antes de empezar a aplicar cualquier tipo de acrílico pigmentado. Como en este caso, este acrílico no está tan pigmentado, pero aún así yo me la coloco tanto para podérmela retirar después de grabar este video, como para que no me quede pigmentada lo que es la uña natural. Entonces yo siempre te lo recomiendo y te lo recuerdo en cada video si es posible porque no me gustaría que un día de estos me dijeran que se les pigmentaron sus uñitas por no ponerse esa capita de acrílico cristalino. Y pues bueno, como pudieron ver aquí mis chicas, pusimos lo que es la primer perla en la área de cutícula, la barrimos hacia punta, después pusimos otra en área de peralte y aquí ya al último estamos poniendo la última en área de cutícula. ¿Para qué? Para darle uniformidad y para emparejar bien el color. Todas las uñas mis chicas van a ser de este mismo tono, por eso les digo que son unas uñas rosita pastel muy muy glamurositas, ustedes las van a ver ya al final del video pero por mientras van a ir viendo el proceso de cómo es que yo aplico el acrílico. Como pueden ver, como saben o pueden ver, yo siempre empiezo aplicando una perlita en el área de cutícula y después la difumino hacia punta para cubrir lo que es la mayor parte de la uña y ya después voy poniendo otra en área de peralte y después de la peralte vuelvo a poner otra en área de cutícula. Una chica me estuvo preguntando que si por qué yo hacía la aplicación de esta manera en mis videos o así. Yo la hago así, amiguita, porque yo ya me acostumbré a trabajar así las uñas acrílicas desde el área de cutícula hacia área de punta, puesto que tú cuando estás aplicando lo que es el color, solamente lo que quieres hacer es dejar uniforme el color. No le quieres darle el grosor con tu acrílico de color, sino dejar bien parejito lo que es el acrílico de color para ya el momento de estar encapsulando no batallar mucho y encapsular lo más parejo que se pueda. Pues bueno, como pueden ver aquí, también ya estamos poniendo en el dedo índice. También eso de los deditos a veces se me rebrujan los dedos, chicas. Pero, pues bueno, aquí en el dedo índice estamos poniendo de igual manera el mismo color. Van a ser, como les digo, en todas las uñas. Vamos a poner esta misma mezcla. La verdad, este set me gustó bastante. Me gustó mucho, mucho. Yo espero que a ustedes les guste, mis chicas, y se lo lleguen a recrear. Y si es así, me lo compartan por mi página de Facebook, que es el Mundo de Divo Neos. Recuerden que en mi página personal, que es de Francisco Martínez, ya no puedo aceptar a más chicas, a más gente, porque ya llegué a los 5.000 amigos. Y aún así tengo como unos 70 o 80 personas que están esperando a que los acepten. No es porque yo no los quiera aceptar o porque ya me crea muy nice o muy uy uy uy. No, es porque ya no me deja aceptar a más amigos. Si no, yo los aceptaría. Todos ustedes saben que yo no tengo problema con aceptar a medio mundo. Siempre y cuando se dediquen al tema de las uñas, porque pues si no, ¿de qué vamos a poder hablar o qué vamos a poder compartir si no es de las uñas, chicas? Entonces, como pueden ver aquí, ya estamos terminando lo que es en este dedo índice. Que pusimos la perla en el área de peralte y después la difuminamos hacia parte de cutícula. Aquí les muestro cómo es que se ve el acrílico ya aplicado. La verdad, este acrílico se ve así como tipo marmoleado. Mucha gente dirá que se ve como beteado. No es beteado, chicas. La verdad, está como tipo marmoleado. El día que yo hice la mezcla, el día que yo les subí ese video, yo les comenté esa parte. Y la verdad, este acrílico me gustó bastante. Ya encapsulado, la verdad, cambia súper, súper guau. Ya cuando lo limas y le pones el brillo, en esta ocasión van a ser dos uñas mate. Y van a ser, no, van a ser tres uñas mate y dos uñas con brillo. Pero la verdad, la decoración que le puse es súper, súper bonita. Te espero que te guste, que te quedes a ver todo el video, o que te des el tiempo de verlo todo, que te agarres tu cafecito. Puesto que no está muy largo este videíto, pero de todos modos yo quiero que se queden a ver todo el video. Porque a veces digo cosas importantes aquí en los videos, las cuales después me están preguntando en los comentarios, mis chicas. Y yo no tengo problemas con contestarles, pero a veces digo, pues si lo dije en el video, es porque no ven todo el video completo. Pues bueno, aquí les muestro ya cómo es que quedaron encapsuladas. Y ya después de esto les voy a mostrar lo que es, cómo es que yo limo. Esta lima es 150, 150. Con esta vamos a estar rebajando lo que es cualquier tipo de faldón que nos haya quedado, chicas. Y muy en recto vamos a darle el lineamiento a los laterales. Después de eso vamos a darle cuadratura a esta punta, que es una punta coffin. Hay que marcarla muy, muy bien. Cuando ustedes van a hacer una punta, hay que darle muy, muy, muy bien la forma. Hay que marcar esa forma que nosotros quisimos hacer para que las uñas se vean estructuradas y bonitas, chicas. Entonces yo eso sí les aconsejo bastante. Después de esto pasamos al drill. Ustedes van a ver aquí cómo yo es que limo con el drill. Poco a poco, las uñas del video pasado no las limé con el drill. Limé con pura lima. Y la verdad no me gusta ya muy bien cómo me queda cuando limo con... Cuando hago limado con pura lima, me gusta más cuando lo hago con el drill. Entonces mientras ustedes ven aquí esto del limado, yo les voy a pasar a decir que muchas gracias por tanto, tanto, tanto cariño a este canal. Aquí a su amigo Diboneos. Y yo trato de traerle cosas nuevas, de enseñarles lo que yo he aprendido. Y ahora que fui al curso, les voy a traer dos tipos de videos que yo aprendí ahí en el curso. Porque sea lo que sea, que fue para principiantes, yo aprendí cositas. Aprendí a aplicar de diferente forma. Entonces también les voy a traer ese story time o mi historia de cómo me fue en el curso. Espérenla. Y yo les doy muchas gracias porque ya casi llegamos a los 40 mil, chicas. Por favor, comparten estos videos para que más gente se siga suscribiendo y sigamos creciendo juntos. Bastante, o sea, entre todos. Y vayamos aprendiendo entre todos lo poco o mucho que les pueda yo enseñar. Yo espero que les sirva. Y por eso les digo que compartan estos videos para seguir creciendo más, para que me den más ánimos de seguir subiendo más videos y compartirles más ideas para que ustedes se hagan sus diseños en sus manitas. Pues bueno, aquí como pueden ver, les mostré lo que es el gel de MC. Este es el gel que da el efecto mate. Aquí después de aplicarlo en el dedo anular y en el dedo medio, lo vamos a estar metiendo a lámpara por 30 segundos para después cuando salga, limpiarlo con alcohol y una gasita que no deje residuo de pelusas. Lo vamos a limpiar muy bien para dejar el efecto mate. Aquí como van a ver a continuación. Aquí están estas gasitas. Se las súper recomiendo. No sé dónde las pueden encontrar. Voy a tratar de conseguirles un link, chicas, para que ustedes compren su material. Ahora donde fui a hacer el curso, creo, escuché, que creo que se hacen envíos internacionales, no, nacionales, puro México, creo, pero si los hacen, se me hace, no lo estoy muy seguro. Voy a preguntar si es así. Les voy a poner el link para que pasen a buscar los materiales o que vean sus materiales que tienen. La verdad sirven muy bien. Yo en este curso me di cuenta que sí funcionan. O sea, son muy buenos materiales de muy buena calidad. Pues bueno, aquí les mostré el pincel de tercera dimensión y les mostré lo que es la mezcla blanco leche, que es un blanco traslúcido. Con esta vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión. Va a ser una media rosa, no va a ser una rosa completa como están acostumbradas o las tengo yo acostumbradas a verlas aquí en mi canal. En esta ocasión va a ser una media rosa. Se las mostré un poco, casi la mayoría de las rosas se las mostré. Solamente dos pétalos, creo que no les mostré, pero lo demás sí. Como pueden ver aquí, pusimos el primer perlita, la abrimos como un gajito, igual que estamos abriendo esta. Después a 45 vamos a ir aplanando poco a poco, ya dependiendo de ustedes qué tan extendida o qué tan larga la quieran el pétalo, ustedes lo pueden ir abriendo. Recuerden que tienen que quitarle la humedad al pincel cuando su perla no se seca mucho o siempre está muy aguadita. Quítenle la humedad a su pincel para poder moldear lo que viene siendo el pétalo y les quede muy bonito. Bueno, aquí como pueden ver ya estamos terminando lo que es la rosa. Son tres pétalitos lo que hice y después en el centro de estos tres pétalos puse lo que es el botoncito y como les dije hacia alrededor de los pétalos puse estos dos que se ven geniales, se ven súper, súper guau. Al rato les voy a empezar a subir videos de cómo hacer tercera dimensión un poquito más avanzadita de lo que yo he aprendido poco a poco. Pero recuerden, chicas, que también tienen que practicar. No nomás estar viendo los videos y ya van a aprender. No, necesitan practicar. Agárrense sus manitas de práctica, sus deditos o sus mismas manos de ustedes a practicar así como le hago yo y verán que cada vez van a empezar a estructurar mejor las uñas. Y pues bueno, mis chicas, ya casi vamos a terminar de hacer este diseño. Ya nomás coloco unas piedritas aquí. En el dedo medio vamos a colocar unas piedritas alrededor de lo que es el área de cutícula. No les grabé muy bien todo eso porque es solamente colocarlo alrededor del área de cutícula. Los cristales. Después puse Finish Gel, pero en las otras dos uñas que me quedaron que fue el dedo meñique y en el índice puse gel finalizador pero con brillo. Y este gel que les estoy mostrando aquí a continuación van a ver cómo lo aplico desde el área de cutícula. Te recuerdo que siempre debes de poner una capita de primer en el área de cutícula para que tu gel se diera mucho mejor. Entonces ya después de esto les voy a pasar a mostrar lo que es el resultado. Espero te suscribas a este canal, me compartas este video, me comentes qué tal te parecieron estas uñas, si te gustaron o qué colores quieres ver aquí en este canal, qué diseños, qué puntas, lo que tú quieres que yo te muestre yo te lo voy a estar mostrando. Déjame en tus comentarios, dale un like si te gustó el diseño, comparte este video por favor y pues suscríbete nuevamente al canal. Yo soy tu amigo Divo Neos, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar y pues sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Gracias.